Let's go! Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Pero entonces, ¿qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son plataformas digitales que facilitan que las conexiones y la información que se genera entre las personas de una red social se expandan, articulen y creen lazos de cooperación. Son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias. Ya sabes que formas parte de una red social. Ahora aprovecha las plataformas sociales digitales para fortalecer tu red de amigos, compartir intereses y producir contenidos que la potencian. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Ser más auténtico en las redes sociales no es sencillo. ¿Quién se atreve a publicar exactamente lo que le pasa por la cabeza, lo que piensa en las redes sociales, como por ejemplo en Twitter o en Facebook? ¿Y a colgar una fotografía en Instagram sin editarla? ¿Y en Tinder? O peor aún, ¿quién diría que no es apto, por ejemplo, para un empleo en su perfil de LinkedIn? Hay usuarios que sí lo dirían y para ello hay muy buenas noticias, pues suelen tener una mejor autoestima y potenciar su bienestar. Eso lo dice una especie de estudio conducido por un grupo de investigadores de la Universidad de Colombia y también la de Northwestern. Pero son muy pocos, eso sí, los que actúan así en la realidad virtual y en la vida real. Los psicólogos explican por qué tendemos más al postureo y menos a mostrarnos tal y como somos. Lo cierto es que lo que proyectamos en redes sociales no tiene relación con la realidad o no en todos los casos, por lo menos. Seguimos patrones de idealización y de conceptos en los que todo es perfecto. Personas que ríen siempre, a las que todo les sale bien, pero que dependen de likes y por supuesto también son adictos a los seguidores. Y como la vida no siempre es así, las personas que siguen este patrón conscientemente sufren muchísimo. Hoy aquí en Let's Go hablaremos sobre las redes sociales. Bienvenido, bienvenida. Y para empezar el programa de hoy tenemos la suerte de saludar a una chica que tiene 22 años. Su nombre es Sofía, está terminando la carrera de periodismo y hoy viene hasta el programa de Let's Go para darnos su opinión acerca del post del día. Muy buenas tardes Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos, por venirte a nuestros estudios y sobre todo para darnos tu opinión. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nosotros contentísimos de tenerte por aquí y también de poderte preguntar cositas al respecto del post del día, como bien decía en la introducción. ¿Por qué los jóvenes directamente pasamos tanto tiempo, le dedicamos tanto a nuestro preciado tiempo libre que escasea a las redes sociales? Pues bueno, las redes sociales, como todos sabemos, nos aportan muchas cosas buenas, también muchas cosas malas. Entonces, los jóvenes de hoy en día ya es común encontrarlos desde muy pequeñitos, siempre con un teléfono o una tablet y ya indirectamente están utilizando las redes sociales, tanto como para estar informados, como para estar entretenidos, sobre todo ahora con esta época del COVID, que hemos estado mucho tiempo en casa, pues para pasar el tiempo, divertirnos, entretenernos e informarnos de lo que está pasando. Puede llegar un momento en el que, bueno, pues nos pasemos de la raya, que realmente pues ya está bien tener un momento, un lugar de ocio, de esparcimiento, pero puede llegar momentos en los cuales nos pasamos dos o tres horas viendo, por ejemplo, memes. Sí, totalmente. Y al igual que memes, por ejemplo, el TikTok está ahora muy de moda también. Pasamos horas y horas, me incluyo, porque los momentos esos que no tenemos mucho que hacer, o incluso sacamos del tiempo que tenemos que estar ocupados, lo cogemos y nos ponemos a mirar las redes sociales como si a lo mejor se nos fuera la vida en ello, que a lo mejor no nos aporta nada a la vez, solamente pues para entretenernos, pasar el rato y no estar aburridos, básicamente. Si hablamos acerca de las redes sociales, tenemos que hablar, por supuesto, del postureo, ¿no? Es que la verdad es que es un fenómeno muy curioso, esa necesidad que tenemos de exhibirnos, de también de compartir nuestra vida. Incluso yo creo que vivimos más la vida a través de esas imágenes que vivir en sí el momento que tenemos presente, ¿no? A veces estamos más detrás de la pantalla, tomando las fotos o haciendo los vídeos, que realmente disfrutando de esas acciones. ¿Por qué crees que hay tanto postureo? ¿Por qué somos tan adictos a mostrarnos a través de las redes sociales? Pues mira, como tú misma me acabas de decir, nosotros en las redes sociales también mostramos lo que queremos que se vea, no siempre es la realidad. Y seguimos mucho el estilo de los influencers y en vez de, si yo veo que este influencer ha hecho una foto en este sitio y lo creo guay, pues siempre lo vamos a imitar. Entonces es mucho postureo para dar también a ver una vida que a lo mejor no es real y eso a la vez nos hace que no estemos viviendo el propio momento. Es decir, en vez de disfrutar el momento, prefiero estar sacando fotos, compartiendo cosas pues que ni a ti te aporta y a mí me hace perder el tiempo en verdad. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Seguimos determinados perfiles en los cuales pues en principio nos están aportando cosas positivas, ¿no? Porque para algo nosotros les estamos siguiendo. Pero también llega el momento, no sé si te ha pasado, Sofía, que sigues determinadas personas que, bueno, pues dices, pues sí que me gustaría ser como esta persona o tener la vida que tiene esta persona y eso nos lleva indudablemente a la comparación. Y a veces pues nos hace caer también, pues no voy a decir la depresión, pero sí es verdad que en hacernos incluso sentir mal. Sí, muchas veces el tener esto, el ser como esta persona, como lo ves tan perfecto en las redes sociales, pues llega un momento en el que quiero ser como ella, quiero tener esto como ella, pero a lo mejor ella no lo tiene, a lo mejor no es del todo real. Entonces sí, está bien seguirlos porque oye, es divertido, ves también pues un poco de lo que hay fuera, pero como no siempre es real, pues no hay que guiarse por ellos siempre. Estamos hablando acerca de los influencers, de las redes sociales y también por supuesto tenemos que hablar acerca de los me gusta, de los likes, ¿no? Nos crean a veces un poco de ansiedad. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Que es que subimos una foto y aunque tú la subas realmente porque para ti te gusta, porque ha capturado algún momento importante, algo que simplemente te lo has estado pasando bien, siempre estamos buscando un poco la aprobación, ¿no? Esa congratulación que nos den desde fuera, esa palomita en la espalda, en plan de qué guapa eres, qué bien lo haces o qué... No sé, es cierto, ¿verdad? Sí, es muy cierto. O sea, me ha pasado a mí personalmente el subir una foto porque me gusta a mí, pero al no tener los me gustas que yo me espero, que no sé por qué me los espero, en verdad, pero al no tener los me gustas que me espero, pues me lo planteo. Saldré bien, estaré bien y a veces, pues, no ha sido mi caso, pero sé que el de muchos sí, el terminar borrándola o, no sé, dudando de la propia publicación que haces. Y yo creo que al final un me gusta no determina nada, simplemente eso, querer la aprobación de los demás y querer ser más guay, entre comillas, si tienes mil me gustas y si tienes uno, pues a lo mejor eres un pringado, que no es la realidad, pero que es lo que muchas veces, pues, llegamos a ver. Al final va muy unido con el tema de la autoestima, ¿no? La opinión que tienen sobre nosotros y es muy curioso que nos dejemos llevar por eso, porque al final muchas de las personas que nos siguen ni siquiera nos importan, realmente, porque son caras que ni siquiera a veces ni conocemos y estamos atendiéndole y prestando una energía brutal a personas que realmente nos importan. Ya hemos hablado acerca del postureo, de la necesidad de los likes, detrás de todo eso puede haber algo positivo en las redes sociales, Sofía, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Pues sí, parece que lo estamos criticando, pero bueno, las redes sociales también tienen su parte buena, y después, sobre todo el estar informados, el informar a la vez los periodistas en este caso, como yo, que estoy a punto de serlo, pues trabajamos mucho en eso, en dar información, pues que no sea la que todo el mundo quiere leer, sino la verdadera, mediante la inmediatez también, ¿vale? Para que todo el mundo lo pueda saber desde el momento que pasa y yo creo que eso es lo... Sí, nos entretienen las redes sociales, pero yo creo que lo más importante es que podemos estar informados al momento, o casi al momento de todo lo que está pasando. Bueno, pues aquí hemos tenido esa primera aproximación al mundo de las redes sociales en compañía de Sofía. Sofía, muchísimo éxito en el último trecho de esta carrera de periodismo. Esperamos que se haga todo de forma fantástica y esperamos tenerte nuevamente aquí en la sillita rosa de Let's Go. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros que nos vamos a continuar aquí en Let's Go hablando acerca de las redes sociales. Analizamos el viral de esta semana. Cuatro adolescentes matan apuñaladas a una joven de 15 años y se jactan de ello en redes sociales. Según han relatado medios locales, el suceso se produjo en la noche del pasado sábado, cuando los jóvenes apuñalaron a la víctima durante una pelea y se jactaron de ello en las redes sociales. La víctima que fue trasladada al hospital fallecía tan solo horas después del suceso. La doctora Ángela Milán dice que el bumping es el insomnio del siglo XXI. Sí, así nos presenta este suceso. Los últimos estudios alertan de que cada vez son más los niños y también los adolescentes, los jóvenes, que duermen con el smartphone en la mano. De hecho, según datos del Common Sense Media realizados en Estados Unidos y también en México, dice que cada 7 de 10 personas se van a la cama con él y lo miran antes de dormir. Y no solo eso, en mitad de la noche si se despiertan, el estudio advierte que además consultan la hora, sino que además aprovechan para echar un vistazo a las últimas notificaciones de las redes sociales. Y por último, Instagram promete frenar el ciberacoso escolar. El acoso virtual ha crecido con el confinamiento y más del 90% de los adolescentes tienen acceso a Internet. La red social de Instagram se ha puesto en la piel de los adolescentes que sufren acoso escolar, puesto en marcha y por eso ha puesto en marcha medidas para frenarlo. Sabemos que puede ser abrumadora la sucesión de comentarios negativos, reconoció en mayo la red social, apostando esta vez por probar diversas herramientas para bloquear o también restringir cuentas de posibles acosadores. Un paso adelante que los expertos consideran positivo, pero también insuficiente, a la hora de poner fin al ciberacoso escolar, que según algunos estudios cada vez es mayor entre los jóvenes españoles. Las redes sociales juegan un rol muy importante para conectarnos con nuestros amigos, familias, conocidos y también desde hace algunos años para informarnos, actualizarnos y, en fin, también ensalzarnos con diferentes tipos de intereses sin salir de la comodidad de nuestros hogares y de una manera tan simple, tan sencilla como lo es abriendo una aplicación desde nuestro móvil, estando en cualquier lugar del planeta. En la actualidad existen varios tipos de redes sociales que se utilizan por millones, por cientos de millones de personas, desde las más utilizadas como lo son, por ejemplo, Facebook o Instagram, hasta las más trendies como Snapchat o cualquier otra. Y todas ofrecen a sus usuarios la ventaja de utilizar sus servicios de forma totalmente gratuita, sin importar el tipo de negocio o giro de tu empresa que se le pueda dar, se le puede dar promoción por medio de las redes sociales, logrando así que llegue a usuarios de todas partes del mundo sin generar costo alguno para nuevos emprendedores. Esto además significaría una gran ventaja, ya que no siempre se cuenta con los recursos económicos dirigidos al marketing, ¿vale? Pues con la incursión de las redes sociales, simplemente creando un perfil con el nombre de la empresa o de lo que le quieres dar publicidad, haciendo una descripción de los servicios que proporciona y generando contenido que mantenga su perfil de empresa o emprendedor activo e interesante para los usuarios, se pueden lograr el despunte necesario a una escala mucho mayor de la que se lograría si, bueno, prescindimos del uso de las redes sociales. Lo cierto es que las redes han llegado para quedarse y para hablar sobre todo esto y sobre todo la importancia como una herramienta laboral. Hoy saludamos a Carlos Muñoz. Perfil, el que pilota. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, esta vez hablando de la parte más profesional de las redes sociales y para ello tenemos por aquí a Carlos Muñoz. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Let's Go y queremos entrar directamente al lío, ¿eh? Las profesiones del futuro ya están aquí, ya las podemos tocar palpar, por supuesto y vamos a preguntarte directamente, pues, ¿cómo se le puede sacar rendimiento profesional a las redes sociales? Pues, mira, gracias a ti por recibirme el día de hoy, primero que nada. A ver, le podemos sacar provecho muy fácilmente y lo primero es tomándolos como, tomando las redes como una herramienta, que es lo que son, ¿ok? Son una herramienta para comunicar. Está en nosotros decidir qué queremos comunicar. Está en nosotros decir qué queremos ser de cara al público, de cara a quien nos ve. Y entender que ahora mismo, en cualquier espacio laboral, para lo que sea que quieras hacer y deshacer en la vida, ¿vale? La gente te va a buscar en redes porque es la mayor carta de presentación que tenemos. Entonces, siendo así, debemos entender que si queremos que sean una herramienta para nosotros y lo que hacemos, tenemos que dedicarnos a ello. Es decir, si yo, por ejemplo, me dedico al marketing, tengo que compartir parte de mi trabajo de forma regular allí. Se ha vuelto algo normal la doctrina de crear contenido. Entonces, ¿por qué no mantenerlo y por qué no unirse a esto? Entiendo que hay muchas personas que pensarán que no es lo suyo o que de repente se sienten incómodos enfrentándose al público ahí día a día. Pero la verdad es que para combatir ese miedo y para entender que es una herramienta, simplemente lo que hace falta es tomar la decisión y darte cuenta de que sea como sea, ya estás compartiendo y ya estás creando porque todos los días estás publicando algo. Sea una foto en la playa o sea el plato de la comida que te comiste el día anterior. Porque todo el mundo siempre está compartiendo cosas. Sí, estamos compartiendo y vendiendo, vendiendo o vendiéndonos directamente. Por eso es tan importante el saber gestionar estas redes, porque como tú viendo hacías, podemos sacarle y mucho provecho a estas redes. Hablando del provecho, hay muchos perfiles con éxito. Ya llámalos a nivel de empresas, de negocios, pero también a nivel de perfiles de marca personal. Tú como experto en marketing digital, queríamos que nos dijeras, nos mencionaras al menos dos perfiles que consideras que tengan éxito en redes sociales para poderles analizar un poco y poderles copiar un poco, entre comillas, y poder nosotros también replicar esos modelos de éxito en nuestras propias redes sociales. Mira, me gustaría separarlo en lo que vienen siendo como niveles, porque la verdad es que con marcas personales vienen siendo niveles, ya que tienes personas que viven de compartir con su contenido, con su marca personal y ofrecer un servicio y así, captar gente, ¿vale? Y el primer ejemplo es un amigo muy cercano y de verdad que súper colega, Hugo Cotro. Ok. ¿Qué pasa con Hugo? Se dedica también al tema de marketing digital y a las redes sociales y es una persona súper amigable, súper cercana, que lo transmite también a través de todo su contenido y lo que hace es compartir secretos. De hecho, sacó un libro muy interesante que regaló como guía sobre ocho cosas que no deberías hacer por no decir el título correcto, porque es bastante fuerte el título que tiene el libro. Sí, tú díela, tú díela. Bueno, se llama ocho cagadas que cometes en redes sociales. Ok, entonces, muy bueno. De verdad que muy, muy bueno, muy buen crack, muy buen referente que comparte consejos y está muy activamente conectando con todo aquel que lo desee y desee crecer y compartir un poco de su trabajo en redes sociales. Apuntado. Exacto, apuntado. Hugo Cotro, ok. Ahora, por otro lado, me voy a ir a un rango, me parece, que muy superior y sé que Hugo estará de acuerdo conmigo. En este caso es alguien a quien idealizo mucho y es en este caso Gary V, que me parece una eminencia para lo que viene siendo la forma en la que se comparte contenido ahora mismo. ¿Por qué? Porque él mismo creó un formato completamente diferente y explica que todos tenemos contenido, simplemente hay que comenzar a documentar lo que hacemos en el día, porque aunque a nosotros nos parezca rutinario y del día a día, hay mucha gente que puede aprender de lo que haces, ok. Gary V es un crack, habla tanto de emprendimiento como de marketing como de negocios. Perdón si no te doy ejemplos de muchas industrias diferentes, pero es que, claro, es el contenido que suelo consumir también a nivel personal. ¿Y qué dirías que tienen estos perfiles en concreto para que hayan logrado ese éxito? O sea, ¿cuál es el denominador común? Mira, hay algo que siempre digo, ok, y trato de compartir en todas las formaciones que doy a todos mis clientes, y es que hay que entender que uno es más que cero. Entonces, por encima de todo, lo principal es que simplemente hacen, ¿vale? Porque muchas veces nos quedamos en la duda de, ¿será que esto es bueno? Lo he hablado hasta con Hugo directamente, por ejemplo, que es un ejemplo que he dado, y me ha pasado también a mí a nivel personal. Y antes de sacar las cosas, no estamos pensando en si es lo correcto, o si está perfecto, o si está listo para salir. Simplemente, lo hice, tiene que salir, y ya está, ya después veremos cómo mejoramos en el siguiente paso. Pero lo primero es hacer por encima de todo. Y lo segundo es contar con un plan, saber a dónde quiero ir. Yo creo que eso es lo más importante. Que cada día sepamos que queremos conseguir algo, y algo que no solamente nos rete, sino que nos motive. Bueno, y como última, y así conclusión de esta pequeña charla que hemos mantenido, Carlos, nos gustaría que hablásemos acerca de las cosas buenas que tienen las redes sociales, de lo que nos aportan, pero también de eso que nos roban, porque sobre todo les damos mucho de nuestro tiempo, y queremos hablar acerca de lo que nos dan y lo que nos quitan. Mira, yo la verdad, soy partidario siempre de pensar que las redes y la tecnología digital nos aporta lo que sea, y somos nosotros los que nos quitamos cosas del camino, o tiempo, o nosotros somos los que aportamos en la parte negativa. Y lo digo por qué, lo digo desde el punto de vista positivo, y es que, por ejemplo, hace poco salió el documental este de Social Dilema, cosa que hizo mucho río en la gente, porque se enteraron de que las plataformas están hechas para hacer que te quedes consumiéndolas. Pero también hay que consumirlas y probarlas con mucho criterio, ¿no? Y recientemente también lo conversaba que me pasó a mí también, hace dos meses de repente, me di cuenta de que yo estaba despertando en las mañanas, y me pasaba media hora acostado viendo contenido, cosa que supuestamente... Me da culpa yo también, yo también lo hago, ¿eh? ¿Ves? Y es algo de que supuestamente lo mío lo justificaba con que era trabajo, pero yo de repente, cuando por fin comenzaba el día, cuando me vine a dar cuenta y dije, estoy perdiendo media hora, una hora al día, ahí tirado viendo esto, y la verdad es que no es ni siquiera tiempo de recreación, porque no lo tomo como eso y no lo asumo como eso, así que decido yo parar eso y dedicarlo a tiempo de recreación, que el día de mañana, si quiero que mi recreación sea ver videos en Instagram o en TikTok, pues perfecto, lo van a hacer, pero decidí pararlo y es cuestión de que tú mismo tienes que tener la disciplina para aprovecharlo. Eso por la parte negativa y para tratar de transformarlo un poco en algo en lo que somos responsables y podemos manejar. Y en la parte positiva está en la de que nunca antes había sido tan fácil comunicarte o conectar con tantas personas, jamás en la historia. Entonces, ahora mismo, tu éxito depende de ti, de tu capacidad de demostrarle al mundo en lo que eres bueno. Y me parece que ese es el mayor beneficio de las redes sociales, aparte de que nos permite unir, colaborar y conocer gente nueva sin límites, porque estamos viviendo un momento magnífico en la historia gracias a las redes y ahí hay que aprovecharlo y no sotanizarlo. Pues con esta conclusión final cerramos esta conexión. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos y sobre todo por participar en este proyecto donde intentamos conectar con todos los jóvenes del archipiélago canario y también específico con los del municipio de La Laguna. Así que muchísimas gracias y esperamos tenerte nuevamente muy pronto aquí, pero esta vez dentro del plató, ¿no? Si puede ser. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias por haberme invitado de esta forma y nada, súper encantado estaría de pasar por allá. Pues nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go. En Let's Go hablamos claro de los temas que te importan, debates, entrevistas y muchas redes sociales. Las redes se han caracterizado por ser transmisoras del famoso postureo y también del fenómeno de Instagram que es el mejor ejemplo con sus filtros, retoques y perfiles. Eso lo explica el psicólogo Oliver Serrano que es especialista en redes sociales y en gestión de comunidades en línea. Si bien los usuarios tienden a la auto-idealización en vez de la autenticidad, esta cuestión no es nueva pues ha estado allí antes de llegar a las redes sociales. Todos en mayor o menor medida queremos ser mejores de lo que somos. Por eso siempre buscamos vestirnos bien, arreglarnos, maquillarnos. Siempre hemos sido así. Solo que ahora hemos trasladado esta forma de ser a las últimas redes sociales. Hoy nos acompaña Victoria Berjón quien es psicóloga y quien va a tratar y quien trata mejor dicho habitualmente en consulta adicciones a las redes sociales y las razones pues que las llevan a esto. Pues muchísimas gracias Vicky por acompañarnos, bueno Victoria Berjón por acompañarnos y hoy queríamos consultar contigo ya como es una especie de consulta me falta solamente el diván pues consultarte un par de dudas que teníamos como por ejemplo nos gustaría ponernos una especie de espejo enfrente y podernos dar cuenta de si nosotros estamos también en presencia de una posible adicción a lo que no viene siendo una sustancia porque es otro tipo de adicción pero sí que podernos dar cuenta porque yo por ejemplo me pongo lo pongo como me pongo a mí como ejemplo tengo necesidad por ejemplo de estar constantemente revisando la sección de noticias o si por ejemplo has subido una foto a ver si hay algún like y no sé a lo mejor pueden ser signos de que está empezando un problema Sí, efectivamente ahí puedes comprobar que te interfiere en tus actividades habituales de tu vida diaria de tu día a día ahí es donde podemos comprobar que realmente podemos estar a lo mejor siendo víctimas de una adicción a las redes sociales cuando interfiere en nuestro trabajo cuando nos interfiere en nuestro rendimiento académico incluso nuestras relaciones sociales es decir que quedamos con nuestros amigos y aún así interrumpimos la conversación porque necesito chequear mi teléfono móvil y comprobar si hay algo nuevo si alguien ha subido una nueva historia o incluso de pronto me veo a lo mejor y estoy en Instagram y yo lo que quería era entrar en otra aplicación pero sin darme cuenta me he metido ahí y estoy actualizando eternamente y sin ser consciente de ni siquiera de lo que estoy viendo y además pienso que es algo bastante común porque cuando hablamos acerca de las adicciones tenemos una imagen bastante oscura del perfil de un adicto y al final pues todos podemos estar padeciendo incluso una adicción sin darnos cuenta sin ser conscientes Sí, eso es es una adicción que la verdad que está demasiado normalizada del mismo modo que está normalizado el consumo de alcohol y hay muchas personas que tienen una adicción al alcohol pero pasa desapercibida con el tema de las redes sociales también y bueno otra parte también que es muy relevante es cómo nos puede afectar a nivel físico y emocional por ejemplo dejarnos el teléfono móvil en casa o quedarnos sin batería y si entramos en pánico ese es un gran síntoma de que estamos siendo presos de la adicción a las redes sociales Pero eso es súper real como la vida misma es una especie de carga que tenemos ahí yo lo primero que estoy atenta a no dejarme es el móvil me puedo dejar las llaves de casa me puedo dejar lo que sea el bolso lo que sea menos el móvil porque ahí hay un problema otra de las cosas que también son bastante cuestionables es que somos a veces demasiado abiertos o no sé qué es lo que se esconde detrás de esa necesidad que tenemos de poder enseñar de tener que enseñar a los demás a través de nuestras redes sociales los felices que somos lo que aparentemente felices que somos porque nadie puede ser tan feliz como las redes sociales solamente hay sonrisas solamente funciona bien el trabajo funciona bien los amigos la pareja todo parece como una película americana una comedia americana que se esconde detrás de esta necesidad de que tengamos que mostrarnos todo el rato lo que hacemos lo que comemos lo que tenemos pues esconde sin duda una carencia una carencia puede ser por un lado afectiva y que busquemos a lo mejor el cariño y el afecto por las redes sociales o también una carencia de reforzadores positivos es decir a lo mejor en nuestra vida diaria no tenemos lo que son las galletitas de la vida las pequeñas ilusiones o las pequeñas cosas que nos hacen sentir satisfacción y gratificación y entonces las buscamos en las redes sociales porque al igual que cualquier otro tipo de adicción activa un circuito de recompensa de la dopamina que está en nuestro cerebro sobre todo en esta parte frontal en la corteza prefrontal y activa ese mecanismo de recompensa de modo que lo notamos como un chute como si como si estuviéramos probando una droga cada vez que recibimos un like de modo que las personas que exponen demasiado su vida en las redes sociales puede ser indicativo de que tienen pocos refuerzos positivos en su día a día y necesitan buscarlo de esta manera bueno pues así como Mario que va saltando buscando coger esas moneditas pues así estamos nosotros también con los likes hemos hablado acerca de esa necesidad de buscar recompensas como tú bien decías pero también entiendo yo después de ver de tantas personas que usamos las redes sociales además con la cantidad de tiempo que invertimos en el uso de las redes sociales entiendo que después del postureo después de de todo aquello de todo lo negativo habrá algo bueno en las redes sociales emocionalmente nos puede explicar si hay algo positivo en el empleo de las redes sociales las redes sociales en sí mismas no son algo negativo no es negativo el problema es el uso que hacemos y el abuso que hacemos de ellas de modo que si las utilizamos por cortos espacios de tiempo y ni siquiera es necesario que las utilicemos a diario pero si las utilizamos para contactar con otras personas con amigos que tenemos lejos difundir información fotografías vídeos y promover emociones positivas en los demás del mismo modo que si seguimos perfiles de Instagram o de Facebook o de Youtube que nos promueven emociones positivas estamos haciendo un buen uso de las redes sociales sin embargo la tendencia es a veces buscar aquellos perfiles que lo que generan al final es una comparación en la cual nosotros salimos perjudicados y nos sentimos mal y dejamos las redes sociales dejamos Instagram y de pronto nos sentimos mal y es porque sin darnos cuenta hemos llevado a cabo la comparación social y evidentemente como tú bien decías las personas solo muestran lo bonito de sus días en general y no es realmente una visión objetiva y realista de la vida de nadie y corremos el riesgo de compararnos con esta visión idealizada de la vida de una persona bueno bueno nos ha quedado yo creo que bastante claro a través de estas tres preguntas tenemos que agradecerte tu tiempo gracias por participar con nosotros en el programa de esta semana dedicada al mundo de las redes sociales y sobre todo pues dejarnos claro de que bueno pues lo importante es tratar de también buscar el equilibrio entre la realidad y después también pues nuestros perfiles de redes sociales que al final no tienen que ser directamente pues reales pero si es verdad que tenemos que buscar nuestro lugar y saber sobre todo utilizarlas de forma correcta y no abusar de ellas eso es eso es pues muchas gracias a vosotros y a ti Estefanía pues un abrazo gigante y esperamos poder contactar nuevamente para seguir contando que nos puedas seguir contando cosas tan interesantes como las del día de hoy cuando queráis cuando queráis aquí estoy para vosotros muchas gracias y nosotros que continuamos aquí en Let's Go hablando de redes sociales Empecemos por definir un meme culturalmente es una forma humorística de transmitir experiencias compartidas es el chiste y la broma que se hace con lo cotidiano es sin lugar a dudas entretenimiento hábil desde el punto de vista de quien pesca el chascarrillo y lo pone a circular por internet se consume y se asimila muy rápidamente la respuesta a por qué nos gustan tanto los memes y por qué pasamos tantas horas viéndolos es clara nos gustan porque desde el humor ponen en evidencia varios aspectos de la política de la coyuntura de cada país las tradiciones las costumbres los jóvenes quizás somos quienes más consumimos como público esta actividad en las redes sociales hoy hablamos precisamente con un creador de memes dando chola una grandísima comunidad en redes sociales que nos hace sin lugar a dudas partirnos de la risa con cada uno de sus memes en un reciente estudio se ha determinado de que los jóvenes pasan más del 60% que consumen en sus redes sociales lo utilizan simplemente viendo memes para hablar acerca de ellos hoy recibimos a dando chola muy buenas tardes señor dando chola o don chola muy buenas tardes gracias por acompañarnos buenas tardes buenas tardes qué tal nosotros encantadísimos de recibirte de que bueno pues tenerte aquí en los estudios de Let's Go para hablar de un tema que bueno pues tú manejas a la perfección cada día la verdad es que nos vas acompañando con cada una de las ocurrencias de la actualidad y sobre todo trayéndonos un montón de risas así que muchísimas gracias gracias a ustedes bueno hoy queremos preguntarte sobre todo bueno vamos a hablar de varias cositas pero nos gustaría para empezar que nos dijeras bueno pues una de las cosas que son más prototípicas del tema de las redes sociales ¿no? se va mucho al postureo a la exhibición y tú sin embargo has preferido pues digamos no esconderte pero si no o mejor dicho no enseñarte ¿no? porque si esto es el reino del hedonismo tú preferiste pues mira no soy tal persona no vamos a desvelar nombres pero pero soy dando chola bueno yo creo que yo creo que todas las personas somos un mundo ¿no? no puedo no puedo dar respuesta a lo que porque lo hacen los demás pero bueno entiendo que que puede ser algo de necesidad que tenemos todos por 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 ser pues porque nos adulen o porque o por sentirnos queridos o por aprobación del resto de las personas y yo en este caso estaría en otra cola cuando se repartía eso porque a mí sinceramente no sé mi familia los pocos amigos que tengo pues ya me dan ese calor que necesito y no no necesito no necesito más vamos entonces por eso mismo no no necesitas otras con con como se dice con gratulaciones como se dice esos premios sin embargo sí que los tienes una comunidad que que ha crecido muchísimo y que sigue creciendo cada día ¿cómo se te ocurrió este proyecto o o cómo nació y o mejor dicho cómo se fue transformando no sé si si tú lo creaste con con la idea de que que fuese algo tan grande no 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 para nada vamos para nada todo nació y bueno ahora o sea me lo han preguntado varias veces y hoy voy a ir un paso un poquito más allá ok la página en sí se creó pues en un momento de tristeza de tristeza porque pues un familiar mío pues estaba en el hospital poco después falleció y yo era yo era el único familiar que tenía y entonces estaba ahí en el hospital entonces bueno pues en un momento de de tristeza que tuve pues y me dio por crear algo diferente o sea que me animara un poco a mí mismo y entonces pues en ese momento se estaba un poquito de moda crearse páginas y y publicar chorradas y bueno pues me puse ahí y se te da ¿no? se te da eso de crear chorradas sí al parecer que sí eso dicen bueno oye qué curioso que de un momento de tristeza como tú bien decías de un mal momento pues haya surgido un proyecto que bueno ya sea tan reconocido tan reconocible con tanta esencia propia y sobre todo que tenga justamente seguramente la función con la que tú la pensaste ¿no? que simplemente te aportara alegría que fuese un entretenimiento la verdad que vamos nunca mejor dicho se me fue de las manos totalmente no estaba no estaba nada planeado vamos que nadie se le ocurre que o sea hay poca gente que tenga tanta tantos seguidores y sobre todo cómo se viralizan ¿no? qué curioso el tema de los memes es un rollo de estudio yo creo que hay algo algo mágico en ellos que hace que que nos enganchen porque podemos pasar muchísimo tiempo mirando un meme mirando otro y al final yo creo que nos hemos reconocido en muchos de esos memes a mí me pasa muchas veces digo es que soy yo este meme me representa totalmente ¿no? quería preguntarte también porque entiendo que el tema de la creación de contenido en este caso el de los memes pues requiere es muy demandante ¿no? requiere bastante atención ¿alguna vez te has planteado decir mira pues voy a llegar hasta aquí porque esto es demasiado o incluso todo lo contrario que decir mira pues yo me voy a dedicar únicamente a esto porque realmente tiene una salida profesional ya a nivel ya cumple su función terapéutica en aquel momento y ahora incluso se puede ir creciendo más pues sí hubo un momento en el que pensé dejarlo pero porque gracias a Dios bueno por decir gracias a Dios tengo otras labores y tengo otros desempeños que me ocupan un tiempo y que también pues me van entre comillas me van bastante bien entonces no cabe duda que realizar memes por mucha tontería que sea al final te requiere un tiempo y sí que hubo un momento en el que tuve que elegir o gano dinero haciendo esto o lo tengo que dejar porque es un hobby que me ocupa demasiado demasiado tiempo entonces sí que en ese momento apareció aparecieron empresas que decidieron que debería seguir apostando por esto y pusieron y pusieron el dinero que hacía falta para yo poder dedicarme a esto sin tener que renunciar por supuesto por supuesto bueno y ya para ir cerrando porque sabemos que tienes que irte a crear más memes ¿no? y como tú sabes bien de eso ya nos gustaría para cerrar esta entrevista que nos cuentes qué debe tener un buen meme qué ingredientes hay que meterle a esa receta para que funcione un meme para que tú digas oye este que me acabo de inventar este se va a hacer viral pues yo creo que lo que dijiste antes o sea reconocernos o sea intentar que la gente se reconozca en o sea a mí por ejemplo no me lleva tanto tiempo hacer la frase sino encontrar la imagen exacta que plasme cómo se siente la persona que va a ver el meme entonces yo lo que intento es eso que la gente se reconozca en la imagen y en la frase que la acompaña pero de resto pues que sea algo de actualidad a la gente le gusta compartir algo de actualidad entonces bueno es mucho más fácil que se viralice que sea actual que a la vez te reconozcas y poco más vamos bueno eso es lo que yo utilizo vamos no sé y te funciona y te funciona hay que decirlo oye por cierto muchísimas gracias señor Dando Chola señor Chola ha sido un auténtico placer tenerte por aquí y un y tengo que decir un privilegio también saber quién se esconde detrás de detrás de de Dando Chola así que muchísimas gracias nuevamente y te esperamos tener nuevamente por aquí por este sillón rosa aquí en el programa Let's Go nada muchas gracias a ustedes y y que les digo que voy a decir que cuando quieran aquí estoy vamos para lo que quieran bueno pues nosotros que vamos a ir continuando aquí en Let's Go seguimos hablando de memes de redes sociales y sobre todo de todo lo que tú consumes cada vez que coges el móvil y te conectas pues a estas plataformas digitales perfil el que pilota y después de hablar de memes llega el momento de hablar acerca de branding porque tenemos a un apasionado un verdadero apasionado acerca de esta modalidad muy buenas tardes Jano muchísimas gracias por acompañarnos y venirte un poquito al calorcito aunque tengo que reconocer que hoy llueve bastante aquí en Canarias pero gracias por venirte con nosotros hasta Let's Go muy bien muchísimas gracias a ti y bueno pues como en la anterior vez encantadísimo de formarte bueno hoy tenemos muchísimas preguntas para ti pero he intentado hacer así un conglomerado corto para que nos puedas resolver un par de dudas y sobre todo podemos pasar un buen rato hablando acerca de redes sociales que ya sé que me has confirmado que te gusta mi camiseta a mí también es muy chula y es que todo lo que traen las redes sociales pueden ser muy positivas y son bien utilizadas hablando de eso a propósito de eso queremos hablar acerca de influencers y sobre todo acerca de la búsqueda de ese influencer que tenemos todos dentro porque ahí va mi pregunta hay mucha gente que le gustaría lograr ser más conocido que su marca personal mejore que tenga pues una comunidad puedan lograr llegar a tener una comunidad y quería preguntarte si es posible que cualquier persona pueda llegar a convertirse en un influencer pues mira la respuesta rápida es cualquier persona puede convertirse en un influencer pero la un poquito más desarrollada es que realmente las personas que hoy en día hemos denominado hemos puesto la etiqueta de influencer cuando empezaron en todo esto hace ya muchos años la mayoría de ellos quienes se planteaban la idea de convertirse ser influenciadores yo quito siempre el anglicismo de influencer y me gusta llamar influenciador porque pienso que cualquier persona en el momento en el que se activa su red social ya está empezando a influir en los demás entonces estas personas que dicen yo quiero convertirme en un influencer yo siempre les digo para porque mucha gente me escribe por privado me dice Hano ayúdame quiero convertirme en un influencer le digo bueno lo primero es que influencer se les llama así porque están influyendo de forma positiva o negativa sobre personas entonces lo primero que tienes que preguntarte es que qué quieres aportar a la comunidad y olvídate de los seguidores olvídate de la cantidad y olvídate de esas digamos sus premios que mucha gente se piensa que tienes por el mero hecho de tener una cantidad de seguidores como son los regalos como son la fama Charles Bukowski el poeta escribió un texto que es maravilloso que dice si haces esto por la fama por el dinero por mujer o por llevarte mujeres a la cama no lo hagas así que yo voy a recurrir a Charles Bukowski para contestarte y decirte si están pensando en convertirse en influencers para todo esto no lo hagan o sea que si realmente quieren llegar a potenciar su marca personal para que se les conozca por una influencia positiva primero que piensen cómo puedo llegar a compartir con personas aquello que yo pienso que les va a ayudar a ser mejores a ganar más o a lo que sea en definitiva creo que deberíamos hacer un trabajo más bien de autoconocimiento de saber qué podemos qué tenemos de valor para aportar y que nos guste mucho compartirlos ya de por sí porque tiene que ser un ejercicio yo creo que también de generosidad para que luego pues hayan personas pues que le parezca atractivo nuestra forma de transmitir esos conocimientos o esas cosas que estamos compartiendo en concreto correcto correcto la primera fase de cualquier trabajo de marca personal es hacer un trabajo de introspección y es muy sencillo qué es aquello que a mí me apasiona qué es aquello que yo puedo compartir con los demás y cómo puedo aportar valor y lo siguiente es qué talentos tengo que me van a permitir a mí llevar ese conocimiento ese know-how hacia las demás personas que me van a seguir en la comunidad y luego por supuesto tener en cuenta que solamente la primera persona que empieza a leerte y le empiezas a compartir ya le estás generando influencia así que que no se rindan que no se den por vencitos porque ahí solamente me siguen 200 wow yo siempre digo pon 200 personas dentro de una sala y te vas a dar cuenta la gran cantidad de gente que es junta oye y el siguiente paso bueno no sé si será el siguiente paso porque me imagino que habrá un montón de trabajo un montón de pequeños escalones que hay que ir subiendo día tras día para poder llegar a influenciar de alguna forma pues y crear comunidad pero sí que nos gustaría hablar de un tema que bueno pues todo el mundo se plantea cuando cuando hablamos de los influenciadores en este caso como a ti te gusta mencionarlo es el tema de la monetización ¿no? cómo convertir nuestros seguidores y en transformarlo pues que se devuelva de alguna forma en dinero nuestro trabajo nuestra aportación de contenido pues hay tres fases muy fáciles y muy sencillas que todo el mundo entiende no hay un tiempo determinado tú puedes empezar a monetizar tu marca a lo mejor en el día 2 o hay personas que pueden llegar a convertirlo en un año 2 o 5 pero pasa por tres fases muy importantes la primera es ofrecer pasión es decir contarle al mundo aquello que te apasiona y ofrecer un valor lo suficientemente positivo para convertirte en la segunda fase que es referente referente no significa que seas famoso ni siquiera significa que seas una referencia en tu sector significa que seas referente para alguien si tú empiezas a seguir a una persona que te interesa su contenido y estás constantemente leyendo lo que dice el valor que aporta a la comunidad y a ese contenido que te parece fundamental sin darte cuenta para esa persona hay una referencia yo tengo gente que sigo que tienen 200 o 300 seguidores pero hablan un tema muy determinado que para mí son mis referentes entonces llegamos a la tercera fase las personas que son referentes en un sector que son referentes para alguien acaban monetizando porque si sabes hacerlo bien si tú sabes ofrecerle un producto que esa persona necesite esa persona se va a acordar de ti y te va a llamar pasan dos cosas lo primero que tú le puedes ofrecer de forma proactiva a través de tus canales oye que sepas que yo hago este servicio yo no lo recomiendo mucho lo que recomiendo es estar constantemente recordando a la gente por qué eres bueno en lo que haces y entonces pasa ocurre la magia de la marca personal y es que cuando alguien tiene una necesidad profesional que tú le has contado que puede resolver y entonces esa persona piensa en ti ahí es cuando ocurre y pasa lo mismo con las marcas de ropa con las marcas de refresco si yo te digo ahora de una marca de refresco va a ser fácil que me digas Coca-Cola y si te digo nada de prote me dirás Nike Adidas o Reebok en función de cuál sea tu preferida todos tenemos un top of mind en nuestra mente y también ocurre igual con la marca personal todos tenemos referentes yo estoy aquí hoy me habéis llamado porque en vuestra cabecita cuando habéis pensado en marca personal en redes sociales os ha salido jano cabello pues eso es lo que tiene que ocurrir perfecto oye y ya para ir cerrando jano he encontrado dentro de tu feed de instagram un post que me gustó muchísimo si me permites incluso lo voy a leer porque lo quiero leer literalmente puedes vender vende no puedes vender inspira me ha encantado esto y me gustaría que nos lo explicaras este post si no recuerdo mal lo lancé en medio de una pandemia mundial que todos estamos viviendo lo cuento esto por si a lo mejor alguien lo escucha dentro de unos cuantos años pues que recuerde que en marzo de 2020 se decretó la pandemia mundial del COVID y en ese momento me empezaron a atacar un montón de personas a llamarme por teléfono jano por favor ayúdanos hemos cerrado el negocio no tengo posibilidad de vender hay veces en los que bueno pues por causas externas sociales políticas sanitarias no vamos a poder vender o incluso no vamos a poder vender porque a lo mejor somos lo suficientemente nuevos dentro de un mercado que no tenemos capacidad de venta en ese momento en el que tú no puedes vender a alguien tienes que recurrir a la inspiración que pasaba con aquellos gimnasios que tuvieron que cerrar en un momento en el que a lo mejor acababan de abrir o incluso podían perder muchísimo dinero necesitaban inspirar a las personas recordarles que ellos seguían allí y hay muchas formas de hacerlo sin necesidad de una transacción económica yo en mis redes sociales el 95% de mi contenido es inspiracional y no vendo nada no es mi objetivo vender mi objetivo es inspirar y si eso si llega si ocurre la magia inspira entonces invito a todas las personas que estén escuchando esto en este momento en que recuerden cada día cuando se levantan y van a coger las redes sociales y van a hacer una publicación si eso que van a hacer va a poder ayudar a alguien a ser mejor le va a inspirar a llevar una acción positiva o van a conseguir cambiar un poquito el mundo entonces si es que sí que vayan adelante a lo mejor no todas las publicaciones se van inspirando pero está bien que un porcentaje alto de ellas sí que lo hagan bueno pues lo que sí te puedo decir es que en los minutos que hemos podido charlar contigo nos has inspirado y yo creo que es un buen valor para aportar a cualquier comunidad y esperamos que también lo estemos transmitiendo aquí en Let's Go muchísimas gracias Ano Cabello muchísimas gracias a vosotros y que vaya súper bien gracias un abrazo gigante hasta la próxima gracias y nosotros que continuamos aquí en Let's Go social media muchas redes sociales nosotros que vamos a analizar nuestro social media primera pregunta ¿cuántas horas pasas en las redes sociales según el reporte semanal de tu móvil? tres opciones dos horas o menos tres horas más de tres horas o más de cinco horas y las respuestas han sido estas las opciones más votadas han sido dos horas o menos y más de cinco horas la siguiente pregunta que te planteamos en nuestro social media de esta semana es la siguiente ¿qué se esconde tras la necesidad de mostrar que somos felices en las redes sociales? y tenemos varias respuestas así que muy atento mira por ejemplo la primera muchas veces se hacen fotos en sitios falsos solo para ganar likes y hacerse que son los más felices también hemos recibido más respuestas como esta a ver necesidad de validación una constante de la que poco se habla tenemos también otro comentario que nos dice es una ridiculez en mi opinión se trata de inseguridad y necesidad de aceptación propia y por último cumplir expectativas sociales otra también de las preguntas que te planteamos es la siguiente ¿cuál es tu red social favorita? y aquí bueno pues desplegamos un poquito el abanico con todas y cada una de ellas porque salió por ejemplo el instagram tiktok también tenemos un mensaje que dice la más usada es instagram pero la mejor diseñada es tiktok no sabría elegir también por último tenemos aquí a facebook y a twitter también te preguntamos esto ¿cuál es tu cuenta de memes favorita? su última pregunta y aquí tenemos todas las respuestas mira por ejemplo se repite en varias ocasiones dando chola también tenemos a ver por aquí la siguiente pone citas también cosas del whatsapp y por último bromas ocultas y ordurre bizarra esa no la conocía y hasta aquí nuestro social media de esta semana perfil el que pilota y seguimos haciendo este recorrido por las redes sociales y una de las cosas que bueno más nos encontramos en las redes sociales precisamente pues son los influencers ¿no? personas como tú y como yo que en principio se crearon un perfil de instagram o de tiktok o de cualquier tipo de red social y que de repente pues la gente por el contenido por la ilusión por el trabajo que se pone detrás pues han conseguido que cientos de miles e incluso millones de personas comiencen a seguirles y sobre todo a viralizar sus contenidos para hablar acerca de este tema tenemos la suerte de saludar a Jairo muy buenas tardes Jairo muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por invitarme a este lindo programa bueno hoy queremos hablar contigo acerca de los fenómenos de las redes sociales sobre todo pues que se suceden con las personas ¿no? personas que empiezan a tener un hobby con una red social y que de repente pues empiezan a crecer de una manera súper rápida así que cuéntanos cuántas personas forman parte de tu comunidad y cómo empezó este proyecto mi comunidad empezó principalmente con instagram y actualmente en instagram tengo 69 mil seguidores y ya en tiktok es diferente en tiktok son 3,8 millones ya casi 3,9 en vía a los 4 que es mi meta y más porque es la idea de crecer cada día más cuento también con otras redes sociales como por ejemplo twitch y en su tiempo use youtube pero ahorita mis redes principales son instagram y tiktok y cuéntanos un poquito sobre todo cuánto tiempo le dedicas a este trabajo ¿no? porque en realidad es prácticamente un trabajo cuando se tiene que publicar tanto contenido sobre todo para intentar llegar a esos algoritmos de cada red social porque llevan un mecanismo totalmente diferente unas y otras me imagino que se convierte prácticamente en un trabajo en verdad sí y es lo dicho cada video cada red social dedica un tiempo distinto yo fácilmente puedo grabar un video para tiktok de 15 o 30 minutos grabado y editado que simplemente hay diferentes tipos de video que yo puedo grabarlo frente a la cámara quedarme quieto poner un texto y se hace viral pero también hay otros que tú tienes que esforzarte grabar distintas tomas fuera de la página de tiktok llevarlo a edición y eso también son horas de trabajo de cada red social es diferente instagram puedo gastar 2-3 horas grabando y editando tiktok lo puedo hacer en 30 minutos depende del video depende de a qué red social lo suba en su tiempo usé youtube y esa es la red social que más me llevó y creo que por ese entonces lo dejé no le dediqué tan tiempo porque en edición me llevaba días días ya que no era experto en edición tenía que buscar tutorial tenía que ver grabar editar me llevaba días aunque subiera un video a la semana no podía no me daba tiempo eso me lleva a la siguiente pregunta porque los jóvenes pues ahora mismo tenemos problemas para encontrar trabajo y una de las salidas profesionales ha sido a través de las redes sociales personas se han convertido en community manager otras personas se han convertido en influencer otras en editores han salido montones de ramas profesionales distintas a raíz de las redes sociales en tu caso en concreto ves la posibilidad de que un joven de la noche a la mañana pueda bueno con talento por supuesto y con trabajo pueda ser de un joven de una red social pueda lograr monetizarla de la noche a la mañana si te digo que sí te mentiría porque no puede pasar el caso que sí pero es uno contado uno de miles de que alguien suba un video hoy y ya es vira el mañana uno de miles yo llevo tiempo en estar en este ámbito de influencer y llevo en Instagram duré un año un año sin monetizar sin recibir nada a cambio pero lo hacía porque me gustaba porque el crear contenido y a la gente le gustaba el apoyo el salir a la calle y que la gente me reconociera o me saludara eso para mí era suficiente ahora muchas redes sociales empezaba a monetizar como por ejemplo TikTok también está Twitch Instagram sigue sin monetizar y se puede vivir de ello si es lo que me preguntas en TikTok tendrías que tener una cantidad o un público base para poder o una base de reproducciones para poder ganar porque se paga en base de visualizaciones Twitch igual de que se puede depende de la comunidad depende de la persona pero si una persona puede fácilmente si se dedica a ello 100% como es lo que yo hago en este caso podría y cuéntanos un poquito si por ejemplo hay gente que viene un apocalipsis así estilo como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo pero en versión zombie y tuvieras que elegir únicamente una red social con cuál te quedarías Jairo sería muy complicado la verdad porque tengo tres redes sociales principales Instagram me dolería retirarla ya que es como comencé es sentimental es Instagram es mi inicio luego está TikTok que es mi base mis 3,8 millones y eliminarlas como que no sé qué haría sin TikTok y está Twitch que es donde yo paso el tiempo Twitch es una red social no sé si la conoces que es de stream de juego depende de lo que tú quieras hacer en ese contenido y es donde yo paso la mayor de mi tiempo es lo que más le invierto 5 horas 4 horas fácilmente es donde yo me despejo de todo juego ando con mi gente hablando disfrutando es mi momento de relax de todo el día pero venga mojate mojate una sola si me eliminaran dos me quedaría con TikTok ya que puedo grabar subir videos y hacer directos creo que me quedaría con TikTok definitivamente y para ir cerrando esta entrevista que ha sido sumamente interesante Jairo cuéntanos un poquito lo mejor y lo peor de las redes sociales esa cara y esa cruz que nos dejan vale te cuento por experiencia propia porque yo puedo se ha escuchado cosas buenas y cosas malas de las redes sociales buena yo personalmente lo disfruto conozco más gente socializo más con personas recibo cariño apoyo que me inspira a más mala no lo digo en mi caso gracias a Dios yo nunca he recibido el famoso hate eso es lo malo de las redes sociales gente que se dedica simplemente a hundir a otras personas sin conocerlas gente que ve un contenido y dice no me gusta no es contenido de calidad o cualquier otra cosa contenido o comentarios que pueden herir al creador eso es lo malo de TikTok o Instagram o cualquier red social porque no solamente existe una red social gente que quizás se quiera dedicar a ello y no todo el mundo es perfecto en el comienzo pues en ese comienzo la gente lo malo es que hay gente que es muy crítica y el creador quizás no lo pueda tomar muy bien también puede generar la ambición a generar likes porque se ha visto casos de que lo malo es que tú quieres generar likes y no los consigas entonces la persona termina agobiada y es algo una especie de ansiedad exacto entonces lo malo que quizás si no te va bien o no estás preparado psicológicamente te puede ir mal es lo malo de las redes sociales tienes que prepararte psicológicamente para recibir lo bueno recibir siempre lo mejor y es creo que en teoría el aprendizaje que llevo dos años en esto que he recibido he recibido más lo bueno que lo malo y es lo que yo estoy feliz por ello bueno Jairo nos ha encantado conocerte un poquito más de cerca más allá de tus vídeos que la verdad es que sobre todo aporta un buen rollismo que es lo importante nos saca siempre sonrisas y buenos ratos muchísimas gracias por venir a sentarte a la sillita rosa de Let's Go y estaremos encantados de recibirte nuevamente dentro de muy poquito muchísimas gracias y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go Let's Go el visual radio de una generación asintomática conecta con un programa hecho por y para los jóvenes hemos hablado largo y tendido acerca de las redes sociales a lo largo del programa de hoy y para ir cerrando tenemos la suerte de poder recibir a Yasa ella viene y forma parte del equipo de la agencia de marketing digital de no te copies y viene a explicarnos un poquito pues como pueden ayudarnos las redes sociales si tenemos por ejemplo un negocio como puede bueno vamos a empezar desde el principio yo creo muy buenas tardes Yasa muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes y explícanos un poquito sobre todo pues que que papel juegan las redes sociales en el marketing digital hombre bueno las redes sociales como siempre lo he dicho desde que llegaron hace algún tiempo llegaron y revolucionaron por completo la manera en que se hace la publicidad hoy en día ¿no? ¿qué importancia tienen las redes sociales para cualquier negocio marca o empresa? yo siempre lo digo la importancia va a depender siempre del objetivo que quieran lograr siempre por ponerte un ejemplo si hay viene un cliente y me dice mira yo tengo una página que vende por internet una tienda online entonces ¿qué importancia yo le daría a sus redes sociales? porque siempre llegan y preguntan este tipo de cuestiones de tengo la tienda online pero es necesario poner las redes sociales y es ahí cuando a lo mejor le podemos explicar un poquito claro la importancia que van a cobrar tus redes sociales es la importancia que tú quieras darle a tu objetivo en dado caso si tú vendes por internet las redes sociales podrían ser perfectamente tu soporte y atención al cliente ¿a qué me refiero con esto? yo creo que todo mundo al menos yo lo he hecho cuando he comprado en una tienda online pues siempre están esas dudas que a lo mejor no están en la descripción del producto de la tienda en la página web o en la aplicación entonces siempre te queda como esa duda y sales corriendo a preguntar mandas un inbox o mandas un mensaje directo en Instagram entonces yo creo que si la empresa la marca tiene muy bien cubierto ese soporte de atención al cliente va a ser una clave va a ser clave para el éxito de sus ventas y de crecer como empresa como marca o como negocio y creo que yo ahí le daría esa importancia en las redes sociales diría bueno si tú quieres vender más la importancia de las redes sociales es que vas a poder darle una atención a tu cliente y ya sea tu imagen tus ventas van a mejorar considerablemente si hablamos acerca de tu trabajo en concreto antes lo decíamos en la introducción formas parte del equipo de la agencia de marketing digital no te copies cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que vienen desarrollando qué es lo que más se solicita en este sector que va dedicado al marketing digital y en concreto las redes sociales hombre bueno si me preguntas concretamente no te copies se dedica duro y prácticamente al marketing digital no hacemos nada nada físico físico me refiero no imprimimos vallas todo es en entornos digitales qué es lo que más nos solicitan en nuestra agencia pues sería hombre por lo que ha pasado últimamente muchas tiendas muchas marcas han querido pasar pasar esa barrera de tienda física a tienda online entonces claro necesitas una tienda online podemos ayudarte necesitas crear una página web desde cero podemos ayudarte posicionar tu marca igual dar visualización reconocimiento de marca todo eso es lo que nosotros hacemos en no te copies en cuestión de las redes sociales cuál es como nuestro objetivo nuestro objetivo siempre uno de los principales es cómo podértelo decir crear vínculos y fidelizar a los usuarios de nuestros clientes ¿sabes? no ser solo números sino romper esa barrera de que se cree un vínculo de que se cree esa asociación entre marca y usuario que los usuarios no digan no lo maneja un bots o no lo maneja esa persona lo maneja esa marca personalizar un poquito o personalizar un poquito la marca ¿no? en concreto eso me lleva a la siguiente a la siguiente cuestión hemos estado hablando sobre todo del tema de cómo se han profesionalizado las redes sociales y cómo las hemos utilizado para que nuestros negocios pues vayan creciendo vayan mejorando y vayan adquiriendo pues más cualidades ¿no? en concreto después tenemos nuestros perfiles de redes sociales que son personales que muchas personas pues por su manera de ser por su forma de publicar por el contenido de calidad que están aportando pues han podido incluso rentabilizar y monetizar sus propios perfiles personales y crear un propio negocio ahí llega una palabra que nos es conocida y desconocida a la vez ¿no? sale a juego la palabra el algoritmo ¿no? dice que el algoritmo no me deja mejorar es que no me muestra todo lo que quiero si hablamos de algoritmo en las redes sociales ¿de qué estamos hablando en concreto? Yasa hombre el algoritmo es verdad que últimamente más se ha visto por ejemplo en Instagram ¿no? que muchas personas te dan en cierta manera como trucos ¿no? para trucar el mentado algoritmo este ¿yo cómo veo el algoritmo? yo como profesional lo veo básicamente son las reglas del juego de cada plataforma el algoritmo es eso es las reglas que te pone Facebook que te pone Instagram que te pone Twitter para que tú puedas jugar dentro de su plataforma pongámoslo así si me preguntas ¿qué es en concreto? hombre pues sería muy técnica la respuesta ¿sabes? porque me pondría a decirte claro pues son los 10.000 códigos eso ¿no? porque incluso para nosotros como profesionales es complicado es complicado seguirle el juego al algoritmo porque cambia bastante y no solo es un algoritmo con el que tenemos que jugar sino cada plataforma tiene su propio algoritmo es verdad que como te comentaba antes se supone o se cree que hay fórmulas para conseguir esas más visualizaciones para pasar de abajo arriba pero hay que tener mucho cuidado también con eso ¿sabes? porque Facebook Instagram o Twitter todas las plataformas juegan con este algoritmo al momento de que tú quieras a lo mejor trucarlo es verdad que a lo mejor vas a conseguir ese elevado alcance de visualizaciones pero realmente a lo mejor no es lo que tú quieres conseguir sino porque a lo mejor no es que por más like Facebook te detecte que eres un influencer o en Instagram y puedes monetarizar que es a lo mejor lo que muchas personas quieren hacer ahora que me dices de que claro quieren rentabilizar sus perfiles si me preguntas como te lo vuelvo a decir yo creo que el algoritmo son básicamente las reglas del juego de cada una de las plataformas y el objetivo que tienen los algoritmos en las plataformas es simplemente ofrecerle a los usuarios a nosotros contenido de calidad y poder generar un equilibrio para mostrar el equilibrio las publicaciones que generan nosotros como usuarios orgánicos y las publicidades que en este caso entramos nosotros como empresas que son las campañas que nosotros generamos el algoritmo es ese mantener el equilibrio entre esas dos bueno pues yo creo que nos ha quedado bastante claro dentro de la complicación que implica el tema Yasa ha sido un auténtico lujo tenerte aquí en los estudios de Marcha Go gracias por escaparte de no te copies y de pasarte por aquí por Marcha Go a contarnos un poquito y a ilustrarnos un poquito acerca del tema que es complicado esperamos tenerte nuevamente por aquí ¿vale? muchas gracias a ustedes por la invitación y nosotros nosotros que vamos a ir cerrando esta edición de Let's Go con esta interesantísima entrevista así que gracias Las redes sociales forman parte de nuestra vida plataformas como Facebook Twitter e Instagram han revolucionado la manera de conectarnos entre nosotros y son utilizadas por una de cada cuatro personas en todo el planeta las redes sociales se han convertido en un espacio en el que formamos y construimos nuestras relaciones configuramos nuestra propia identidad y sobre todo nos expresamos y conocemos el mundo que nos rodea hasta aquí el programa de hoy dedicado a las redes sociales la próxima semana contactaremos y conectaremos nuevamente con otro tema así que no te lo pierdas Let's Go cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!